Mi querido Samu, la verdad es que estamos en una de las puestas en escena de lo que es Perfume de Gardenia. ¿Qué tal te ha parecido? ¿Qué te ha gustado? Yo estoy disfrutando muchísimo. Creo que musicalmente lo estoy disfrutando demasiado. Estoy que me paro y que bailo y que me subo al escenario. De verdad que creo que hay una energía súper bonita. Araceli es espectacular, todos los actores están divinos. Creo que de verdad es una puesta en escena que se disfruta mucho. Tiene muchos contrastes. ¿Qué musical es el que más te ha gustado? Porque hay un abanico muy grande. La verdad es que todos están muy, 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 muy cañones. Pero creo que Liz Vega, me encantó el número de Liz Vega. Es como muy explosivo cuando sale con todos los bailarines ahí y mucha percusión. ¿El de Laro? Sí, el de Laro, el de Laro, el de Laro, el de Laro. Yo creo que ella me encanta cómo está en escena. Se ve que está disfrutando muchísimo el papel y mucho el escenario. ¿Y a los caballeros, cómo has visto a los caballeros? Pues a David, Jorge, Cristian. La verdad es que no hay a quién irle porque todos están como muy en su papel. Todos están increíbles, todos, todos, todos. Como que cada quien tiene una personalidad muy definida y tiene también muy claro el personaje. ¿Y nunca has pensado incursionar en un musical de estos que van, pues, obviamente, pues, más populares? La verdad es que me encantaría que me inviten. Yo me trepo al escenario. Como Liz Vega. Claro. No creo que como Liz Vega. Pero, pero de verdad creo que se disfrutaría muchísimo estar en una producción como esta. Pues, a David, la parte laboral les ha ido muy bien. ¿Cómo va la gira? ¿Qué, qué, qué se está abriendo, pues, más oportunidades? La verdad es que estamos contentos. Iniciamos gira en noviembre. El 9 de noviembre estamos en la Arena Ciudad de México. Vamos a estar en Monterrey también. Vamos a estar en Guadalajara. Y vamos a estar en muchos lados. Son 15 ciudades. Entonces, a partir de enero, o sea, vamos a cerrar, vamos a cerrar el año trabajando. Y el próximo año nos vamos a Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos. En octubre nos vamos a Puerto Rico, a cantar a Puerto Rico. Y nos vamos a Nueva York también. Entonces, hay mucho todavía que hacer. Hemos ido para ti o para ustedes que este es su trabajo. Pues, ha trascendido generaciones y siguen vigentes. Es increíble, la verdad, poder estar en los conciertos y preguntar para cuántos está el primer concierto de Camila y todos levantan la mano. Bueno, y darnos cuenta que está una nueva generación escuchando nuestra música. Es increíble. ¿Puedo dar el grito del 15? Todavía no sabemos dónde vamos a dar el grito, pero seguramente vamos a festejar a México. Perfecto, enrique. Muchísimas gracias. Gracias.